Qué pena que no se hable más del baloncesto femenino, lo hemos dicho siempre. Nosotros nos gusta todo el baloncesto, pero sobre todo el femenino que hay que darle difusión a tope y hoy, vamos, no tenemos nada. Esa repercusión que nosotros damos y hay otros medios más grandes no dan. Eso es la pena. Pues aquí estamos nosotros para darla y el que nos quiera escuchar, hoy día, vía internet, te puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Bueno, pues ahora cuando hable ya no diga que tenemos a Bea Jimeno, mira, ya la tenemos aquí, radiante como siempre, con ese vientecito, no sabemos si será de Valencia o de dónde es. Ese toldito, ese toldito, ese toldo, ese toldo de rayado, eso no falla, en todos los balcones siempre está ese todo rayado. Y todo el edificio mismo toldo, que si no había multas. Exacto, exacto, comunidad de vecinos. Sí, señor, así es. Bea Jimeno, ¿qué tal? Bienvenida a Campo Atrás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Pues ahora hablamos de este, no sé si esta brisa es de Levante o es de dónde, es de Aragón, ¿dónde estás? Está todo pensado, yo como dije en mi retirada me apetecía hacer esto. Yo estoy ahora mismo en la casa donde veraneamos con toda mi familia y estamos pasando aquí unos días. Y evidentemente el toldo, todo el edificio igual, eso es así. Bueno, pues aquí había dos premisas, toldo, todos iguales, o era multa al canto y no me pongáis lo de la acondicionado en la fachada. Arriba. Ni toallas colgando, eso también, ¿eh? Exacto, ni toallas colgando, eso es. Muy bien, pues nada, si te parece vamos a empezar por el final. Vamos a hablar de este preolímpico 3x3 de hace tan solo unos días en Hungría. No sé si en algún momento tal como se disputó pensaste que se iba a ser tu último partido, el que estaba ahí jugando. No, 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 no lo pensé, pero porque al final es verdad que voy a seguir jugando todo el verano, ¿no? Aún hay más competiciones, aparte de la Olimpiada, después hay más torneos que seguiré jugando. Entonces es verdad que eso no lo tenía en mente, lo que sí que pensaba era que iba a ser mi última oportunidad, ¿no? De poder meterme en los Juegos Olímpicos, eso sí que es verdad que lo tuve en mente prácticamente todos los días. ¿Y qué torneos veraniegos te esperan o dónde vas a poder ver? A ver, pues, donde se inscriba la federación y juguemos WOM en serio, es decir, nos los de CIVA para poder jugarlos. Luego ahora tenemos pre-europeos, la semana que viene nos concentramos, hay europeos a final de agosto. Y luego, bueno, todos los torneos de 3x3 series que puedan ir, sé que al de Zaragoza voy a hacer un esfuerzo por poder ir y estar seguro y el resto pues veremos si me cuadran con otros torneos. ¿Y cómo se prepara? Eso con Básquet Girona, ¿eh? Lo de 3x3 series. Ajá, mira, buen detalle, no lo sabíamos. Básquet Girona. ¿Cómo se prepara un partido o un torneo de 3x3? ¿Qué diferencias hay del baloncesto 5x5? Tampoco hay tantas, ¿eh? O sea, a nivel de, por ejemplo, de trabajo con el staff, a nivel de vídeo, se hace el mismo trabajo de vídeo, tanto de juego colectivo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que analizas otras cosas, analizas transiciones defensivas, analizas posesiones cortas o largas, analizas jugadas, ¿no? De check ball que ellas tienen para buscar tiros de uno, para buscar tiros de dos, y luego analizas un poco a las jugadoras, que es que es muy importante el hecho de conocer a la jugadora, porque, bueno, al final hay mucho uno contra uno, ¿no? Y los tics de las jugadoras es importante conocerlos. Pero por lo demás no se diferencian mucho más. Te diría que para mí lo que más, lo más diferente es el calentamiento previo a los partidos. O sea, yo entro a un partido de 3x3 al 200%. En un calentamiento de 5x5 va todo más paulatinamente, más tranquilo, puedes entrar, estás sentada en el banquillo un montón de tiempo directamente entras a pista. Aquí no, aquí vas entrando y saliendo y tienes que estar al 200% todo el rato. Entonces, bueno, a nivel físico y mental es otro rollo, es diferente. Y si la Olimpiada sale bien, como aquí esperamos, ya te hemos colgado la medalla, y tú acabas contenta, sale todo como tiene que salir, ¿crees que vas a seguir jugando más torneos de 3x3 en el futuro, no? Sí, 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 seguro, 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 porque bueno, el 3x3 tiene algo que a mí me sigue enganchando. El 5x5 ha llegado un momento en el que ya no me divertía tanto, pero el 3x3 de momento me sigue divirtiendo mucho. ¿Y cuáles son esas diferencias para que uno te divierta y el otro no? Bueno, el freestyle, ¿no? El freestyle del 3x3, supongo, la magia, ¿no? Un poco que te dejan más hacer lo que tú quieras o menos regida a unas órdenes tácticas. Totalmente, al final no hay entrenador, somos nosotras, no entro a la pista, las decisiones son nuestras. Y luego también me gusta el dinamismo, la toma de decisión, que sea tan rápido, es algo que me encanta. Y sobre todo que tienes continuamente, si tienes un error, tienes continuamente otra acción, ¿no? De la que transacciones errores, como todo, es todo súper rápido y me gusta mucho eso. Y luego, bueno, creo que se necesitan jugar los polivalentes que hagan un poco de todo. Y en el 5x5 a veces te ves un poco encuadrada más en algo, ¿no? Y aquí tienes libertad para sentirte tú. No sé si ya nos has respondido la pregunta que te voy a hacer ahora con lo que nos has dicho, pero nos sorprendió mucho a todo el mundo que con 33 años decida ya retirarte. ¿Cómo es posible? ¿Es por ese aburrimiento que dices? ¿O por qué tú decides ya con 33 años y todavía con mucha carrera por delante, creemos todos? Soy una risa de fondo, ¿eh? Bueno, porque Pistol con 45 años sigue jugando. Yo largué demasiado. La gente no tiene que alargar tanto como yo. La agonía, ¿no? Pero 33 es una edad como muy bíblica también, ¿eh? Has querido ir a lo religioso. Justo, justo. ¿Y cómo ha sido eso? No, a ver, ha sido por un tema de cabeza total. O sea, que físicamente nunca he sido un portento físico, nunca he jugado porque físicamente fue una privilegiada ni mucho menos. Entonces, mientras me cuidara y las lesiones me respetasen, sabía que, bueno, que podía haber alargado varios años a nivel físico. Pero sí que es verdad que a nivel mental, por cómo soy yo, necesitaba retirarme estando bien. Yo no podía alargar dos o tres años más sabiendo que ya iba a empezar a entrar en otro rol, a no tenerse importancia en la pista. A yo ver que no iba a poder hacer cosas que a lo mejor antes hacía. No me apetecía verme en este papel, en esta frustración a lo mejor, con la que yo sé tal y como soy yo, que si yo veo que no puedo estar a mi nivel y que no puedo dar el nivel que yo quiero dar, iba a ser un palo para mí mentalmente. No iba a estar a gusto, no iba a estar bien. Yo me autoexijo mucho. Es verdad que a veces reconozco que demasiado, a veces me doy muchos palos. Pero por eso mismo sabía que sí, y yo ya lo noto, quiero decir, yo ya he notado cosas y yo sabía que a lo mejor los próximos dos o tres años iban a ir un poco a jugar a veterana y a sentir otras sensaciones y otras cosas. Y no me apetece pasar por eso, por cómo soy, sabía que iba a ser un sufrimiento innecesario. ¿Y en qué momento te pasa por la cabeza esa decisión? Porque al final, todos los que hemos ido a la temporada, vemos que rindes, que siempre haces buenos números. El cambio de decir de todo a nada, que pasas un poco, ¿en qué momento tomas la decisión? Bueno, ya lo llevo pensando desde el año pasado, desde la temporada del año pasado, yo ya he ido sintiendo y viendo cosas. También es verdad que hay situaciones del día a día por las que yo a lo mejor antes hubiera peleado la primera y ahora ya me daban pereza. Yo decía, ya no estoy para estas tonterías. A ti misma te dices esas frases muchas veces, dices, uff, aquí hay algo que ya no está igual. Que si yo ya no tengo la misma fuerza para pelear por otras cosas, igual ya no soy la misma o ya estoy un poco en ese periodo. Y el año pasado ya empecé a pensar un poco en todo esto. Y luego, bueno, la doble competición de viento es muy exigente y juegas muchos partidos, entrenamientos. Bueno, vas pasando por momentos de tu día a día que ya no son tan llevaderos como a lo mejor eran antes. Y este año, pues es verdad que ya la idea me fue apareciendo ya bastante más en serio. De hecho, el año pasado el club me ofreció dos años y yo les dije que no, que no quería engañar a nadie, que yo de momento quería jugar uno. Y si luego por lo que sea, yo quería jugar uno más y ellos no me querían, pues ya está. Pero que yo al final no quería, no quería, bueno, por la relación que tengo con el club, quería ser sinceras desde el principio y renové un año más. Y este año, de hecho, cuando me ofrecí en renovación, renové. De hecho, hace ya muchos meses que yo renové, que luego por ahí se han dicho 800.000 cosas. Yo renové, firmé y puse una cláusula que el club en todo momento me la respetó. Yo puse una cláusula que quería tener en mi mano la decisión de poder retirarme a final de temporada y yo lo sentía así. Y el club la aceptó y bueno, pues hasta ahora que al final sí que tomé la decisión. Bueno, también te lo has ganado, al final te lo has ganado. Sí, no, es una buena filosofía, ¿no? Cuando ya te ves, es la contraria, lo que nosotros te intentamos incultar a ti, Pera, que ya con 45 años te retire, no nos hace caso. También te digo una cosa. A mí me obligaban a seguir, ella puso la cláusula, a mí me decían un año más y yo, mira, soy demasiado bonachome, faltó esa... Sí que es verdad que tú tienes esa cruz marcada ahí, que tú tiro que, a la vez de esa crucecita, es tres puntos seguros y es la diferencia. Bueno, ella también, pero ella creo que es más, por lo que ha explicado, pues ha preferido ser fiel a lo que ella cree, decidiendo que si no estaba al 100%, pues da un paso al lado. Cuando seguro que podía tener años con un rol, a lo mejor, un pelín más secundario o de otro nivel. O en otro equipo, a lo mejor, con no tantas exigencias de doble jornada europea. Eso es de mucho valor. Vega, retomando el Preolímpico, hay una jugada ya icónica, que se ha visto en redes, en vídeos, en todo. ¿Puedes confirmarnos si era hecha con pizarra el tiro a fallar expresamente, tirar luego de espaldas a los Sergi Yul, o fue totalmente al azar esa gran canasta que da el pase a Juegos Olímpicos? A ver, como diga que si no os lo vais a creer, o sea que, no, evidentemente no, es evidente que no. Nadie, solo Gracia, podía ir con esa fe a por ese rebote y solo ella podía recibir el varón así y tirarlo de espaldas. Es decir, cualquier otra hubiéramos visto o mirado el tiempo o nos hubiéramos intentado hacer un tiro normal. Pero bueno, ella es puro instinto y pura intuición y mira, nos ha dado un billete olímpico. Vámonos al principio de temporada. Las reacciones del público que se ve que había todo lo viendo. La de Beirán. La de Beirán. Espectacular. La de Beirán, la del mismo equipo pensando, ostras, de espaldas con casi décimas. Era la única opción que se podía hacer, tirar así y entró. O sea que eso es sinónimo de medalla. Si se ha llegado así, imagínate cómo van a ganarla. Por eso hoy en la redacción nos hemos decantado porque si esa entró, esto es medalla segura. Seguro. Medalla garantizada. Vámonos, Vega, al principio de temporada. En el plan general, ¿qué valoración haces de la temporada del Casademón y tuya personal? Pues bueno, a nivel mío personal creo que ha sido un buen año. Me he encontrado bien. A principio de año, Carlos habló conmigo porque fichábamos a Gulben, que era una jugadora joven en mi posición. Y sí que yo me comprometí en cierto modo a echarle un cable, a ayudarla y a que creciera un poco en esa posición con su juventud. Y es verdad que ha sido un año que en ese sentido me he sentido importante a la hora de estar en la pista, evidentemente. Pero sobre todo también con ese rol de intentar ayudarla a ella y todo esto. Me da un poco de rabia que no se haya quedado. Pero bueno, y luego a nivel de grupo, creo que ha sido un año excelente, la verdad. Final de Copa, cuartos de final de Euroliga y luego peleando el playoff hasta donde hemos podido con todo poderoso Valencia. Creo que es intratable para cualquiera ahora mismo en la liga. Entonces bueno, doy buena nota a los dos, a mí y al equipo. Un 8, 8, 8, 8, 8 y medio mínimo. Una cosilla, ¿cuándo crees tú que el Casademón, porque llevamos paro 3 de temporada, que parece que ha dado un salto a convertirse en uno de los grandes de la liga femenina. ¿Cuándo crees que va a estar preparado para asaltar el título de liga y qué le falta al club para dar ese pequeño clic? Pues yo creo que invertir más dinero es un poco la diferencia ahora mismo. Creo que en lo que se caracteriza en la misma Casademón es que no hace fichajes de muchísimo dinero o superestrella, sino hacen apuestas. Bueno, escogen a jugadoras jóvenes o no tan jóvenes, pero desconocidas un poco a nivel europeo o que no han tenido suerte a lo mejor en otros clubes. Y Carlos en ese sentido y José Escartín sí que tienen bastante, que a mí me llama mucho la atención y creo que es de valorar, como tiene bastante visión de lo que puede ser esa jugadora. Y es lo que les ha salido bien estos años. Bueno, creo que de aquí en adelante si de verdad se quiere competir por estar arriba y ganar más títulos, porque te puede sonar la flauta una vez, como no suena el año pasado, pero es difícil que te suene más veces. Así creo que aparte de esas apuestas habría que invertir bien en temas y fichar ya otro perfil a lo mejor o no superestrellas, porque tampoco es la filosofía de Carlos. No le gusta mucho basar al equipo en nadie, pero sí que a lo mejor jugadoras de otra importancia. Lo que pasa es que ahora Valencia lo pone muy complicado también, porque está haciendo un dream team de fichajes con dinero y de mucho nivel. Bueno, más bien han renovado al núcleo duro, bueno, más llegó Poga, y luego acaban de fichar ahora a Alexander, que es la hermana de que era Alexander. Entonces, imagino que va por eso. Valencia sí que invierte mucho dinero, entonces claro, las aspiraciones de Valencia supongo que serán, pues obviamente, es que lo debatimos la semana pasada con Buena Vida, que claro, las aspiraciones ya de Valencia sería estar cerca de las turcas, ¿no? Más o menos, en tu opinión. Hombre, seguro. O sea, hay que decir, yo creo que es un club que, porque este año, pues bueno, han tenido ese momento malo durante la temporada, que mira, pues mala pata ahí, no se metieron en... Pero para mí era un equipo de faña sport. Vamos, clarísimamente, creo que a nivel que viene a nivel de Europa, pues deben de estar... Yo creo que deberían ellas y el club de poner esa presión, porque creo que deberían de estar ahí arriba, en Eurolegasos, seguro, vamos. Y claro, ahora, por hacer la comparación también, Zaragoza, ya porque tú has estado ahí y tú ya sabes de qué va el tema. Han fichado apoyo, que claro, es un proyecto que... A ver cómo funciona, en ese año ha funcionado bien. Maguli sí que la conoce, imagino que la has defendido, aparte de conocerla, la has defendido, entonces sabes cómo es. Y luego proyectos de fuera, Nistrom, bueno, Flores también la conoces, y Berkalinovic, la Bosnia, que han fichado para dos años. Entonces, no sé, ¿qué opinas de estos fichajes de Zaragoza? ¿Si crees que son perfil cantero o los verís un poco diferentes, quizás? No, sí, sí que creo que son perfil cantero. Es verdad que Maguli es un poco anártica en la forma de jugar y me choca un poco con la forma de jugar de Carlos, que es muy organizado, pero no dudo que haga que sea organizada y que juegue en equipo. Eso no dudo que Carlos en eso va a incidir, porque me parece que es muy buena jugadora, pero que creo que, bueno, este año en el estudo era un juego muy anárquico, muy libre, ¿no? Muy de 3, 4, 5 mil oposiciones. No se diferenciaba casi entre el 2 al 4, no diferenciaba las posiciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido Carlos ahí con ella sí que va a hacer un trabajo de, bueno, de a lo mejor hacerlo jugar más estructurado. Pero el resto de jugadoras sí que me parece bastante perfil. Carlos, creo que Pollo es una apuesta, como lo que os acabo de decir. Y creo que es, pues eso, es el tipo de jugadora que más me gusta, que sea nacional y joven, que ya no sea europea. Y, bueno, que creo que es una apuesta y que a ver cómo sale. Pero es la filosofía del club. A ver cómo se adapta del juego americano, de muchos contratos muy físicos. No sé, al final es eso, la apuesta que puede salir bien o mal, pero que talento tienes seguro. Me encantan las risas. Claro, pero hay que tener paciencia. Porque dicen tantas cosas esas risas. Mientras habla. Es encantadora. Ahora que has colgado ya las botas, no sé si te han ofrecido algún puesto en Zaragoza en el staff, en el cuerpo técnico, en la institución. ¿Algo? ¿Te han ofrecido algo en Zaragoza para que continúes ligada al club o no? No, formalmente todavía no me han hecho ninguna oferta. Ellos han hablado conmigo continuamente que, bueno, que es lo que necesite, que, bueno, que estaremos en contacto. Yo, obviamente, he dicho que no quería de momento saber nada hasta que no acabara el verano con el Sport 3 y estuviera un poco tranquila porque no sé tampoco yo qué quiero. Pero, bueno, en el sentido sí que ellos me han dicho que estaremos en contacto y que, bueno, que ya hablaremos en el futuro. Cuando pase verano, recuérdanoslo, Vega, que empezaremos los contactos con Zaragoza y lo que quieras. Está muy focus con el tema verano, operación verano, operación torneo, operación 3x3. Operación medalla, operación medalla. Se quedan las medallas. Pues una vez pasado y con esa medalla colgada ya le vamos a poner una plata, mínimo una plata. Mínimo queremos plata. Poli. Esto no hay presión, no hay presión. El oro está reservado. El oro es complicado. ¿Quién se puede llevar el oro, crees tú? Ya que estamos puestos, Vega, ¿quién se puede llevar el oro en el 3x3? El oro. Si somos realistas. A ver, España, ¿no? Yo creo que... No, después de España, claro, hombre. Si falláis vosotros... El otro oro, ¿quieres decir? El otro oro. Yo creo que, pues, Estados Unidos. A ver, ¿qué jugadoras llevan? También te digo. Pero, bueno, yo creo que Estados Unidos, China, Australia, a mí me parece equipos que optan al oro. Y la otra pregunta es, ¿quién no te gustaría que se lo llevara? Así que dice, estas me dan rabia, no quiero que se lo lleven. Ahora que no nos escuchan desde fuera de España. Sí, no, bueno, hay que escuchar. No pasa nada, seguramente sea recíproco. Algún codo ha habido por ahí. Hombre, claro. A ver, yo te diría Francia, porque, bueno, es nuestro archienemigo en el 3x3. Nos hemos enfrentado 20.000 veces y nos han ganado casi todas. O sea, que sería que Francia y Australia tampoco no me gustaría, porque, bueno, nos pasaron por encima en el Mundial y no va a ir muy buen. Con Francia siempre problemas. Yo recuerdo los masculinos también. Recuerda que uno ha jugado con Rudi, con Navarro. Esa falta de Batum sobre Navarro. Femenino también, o sea que... Uy, aquella, sí, el puñetazo. Sí, sí, los franceses no nos caen muy bien en eso tampoco. Sí, pero una cosita. Tampoco creo que les caigamos bien porque... ¿Recuerdas el partido de Gasol allí en Francia? Sí, claro. Por eso que es. De 40 puntos. Es recíproco, como decía ella. Hombre, entre eso, Nadal, Indurain y si vamos tirando de meroteca. Es normal, Vega, que nos tengan manía. Nosotras les ganamos el oro europeo enfrente de la Torre Eiffel a las francesas, quiero decir. Entonces, evidentemente, tampoco les caemos bien por eso. Eso tardarán décadas y que lo olviden. Eso no se supera. Yo te quiero preguntar, Vega, que en la última eliminatoria de Casademón contra Valencia hubo mucha polémica en redes sociales y tú eres muy activa en redes. Tu compañera Marion Artiz creo que se quitó Twitter también por comentarios que hacían contra ella de algún tuit que había hecho. ¿Tú qué opinas que se ponga este foco en redes sociales? En Banco de Estados Unidos, sobre todo este año, ha habido bastante polémica. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues es que es lo que dije y me parece horroroso y que en ningún caso nos metan a las jugadoras de por medio. Porque precisamente quieren crear cierta rivalidad entre Casademón y Valencia, que nos llevamos muy bien entre todas las jugadoras, que nunca ha habido ningún mal rollo dentro de la pista, que todo lo que ha podido pasar se ha creado desde fuera y han sido todo, bueno, percepciones de la gente que veía el partido. Pero es que, vamos, bueno, lo que dije, yo creo que primero tenemos que intentar no entrar en todo esto, en que la gente hable y diga lo que quiera, ni más si son faltas de respeto y faltas de educación. Yo ahí es algo en lo que, bueno, intento, aunque a veces me hierve la sangre leer según qué cosas, e intento no meterme. Entendía Mariano en su momento y entendí que se borra la Twitter porque a mí me han entrado ganas, de hecho hace nada, me han entrado ganas de borrarme también Twitter porque a veces lees cosas que de verdad que, bueno, que me parecen de vergüenza y que, bueno, la gente es libre de poner lo que quieras, pero también soy libre de no contestarte, de no escucharte y borrarme Twitter, ¿no? Entonces, bueno, quiero que no hace ningún favor al baloncesto femenino porque, bueno, la gracia, ¿no? Y lo bonito baloncesto femenino siempre ha sido el ambiente sano que hemos tenido siempre, ¿no? Que están sanos de todo, de buen rollo y, bueno, entiendo que haya rivalidad entre clubes porque es lo bonito de la competición, tal y como está, pero que se intente crear esa rivalidad entre jugadoras o insultar o faltas de respeto. Es que yo de verdad que no va conmigo, no va con nosotras, ya te lo digo con el equipo que sabemos que están, ya lo dije, no va con nosotras y todo aquel que lo haga, bueno, pues bien lejos. Hablando de esto también, lo comentaba antes con vosotros que la eliminatoria de Euroliga contra Chukurova, yo es de las eliminatorias más caldeadas en, caldeadas como tal en que he visto, es decir, el ambiente, los partidos, el partido cada vez iba más, cada partido iba más. Entonces, la pregunta es, ¿es la eliminatoria más dura que has jugado en este sentido, en tu opinión? Sí, sí, bueno, te diría que esa y luego una final eight era de Euroliga que jugué en Estambul con Rivas, que, bueno, nos tocó jugar Fenerbahce y luego también contra Gala y como era allí, también hubo bastante crispación en la grada de Bengaldas, bueno, tuvieron que desalojar del pavión, fue también bastante heavy, pero es verdad que en los últimos años sí, que lo de Kukurova ha sido bastante locura, o sea, jugar allí, no sé, entramos tarde a pista porque había un problema con la canasta, no la subieron y bajaron 800 veces en el calentamiento, nos pusieron unos estos de humo justo detrás de nuestra pista y todo el humo, todo el calentamiento, y luego luces de discoteca solo en nuestro lado todo el rato dándole que te pego, es decir, yo bocinas ahí, no sé, yo hubo cosas que no entendí mucho, pero bueno, que ya sabíamos que nos iba a pasar y bueno, que hay que estar por encima de eso, pero bueno, creo que hay límites que se cruzaron, que no estuvieron bien. Pero tú dices, ya sabías que iba a pasar, o sea, es típico que esto cuando vas a jugar a Turquía, a sitios así duros, te encuentres todo este arsenal de juego psicológico, en teoría no legal, porque claro, esto desvirtúa más los piques individuales que hubieron, no sé, al final es como un juego sucio, ¿no? A ver, a mí que se haga esto por parte del club no me mola nada, la verdad, no me gusta nada, y creo que, bueno, que además estaba ahí la comisaría de FIBA, creo que, bueno, lo vio, hay que decir, de FIBA lo vieron, entonces, que no se haga nada, es lo que a mí me sorprende y me alucina, porque yo os lo cuento, por YouTube no lo veíais, pero bueno, a mí que está ahí, lo ve y lo vive, pues bueno, me sorprende que cuanto menos no se diga nada al club o no se haga, no sea, no haya cierta multa o cierta penalización por algo de esto, a mí me sorprende. Y luego el trastor que viene jugando entre jugadoras, bueno, es normal, te puede gustar más o menos una jugadora, pero son cosas que pasan, bueno, hubo descalificativos y faltas de respeto, así que te lo puedo decir yo, pero bueno, no entras y ya está, eso ya es algo que creo que está en el deporte, en todos los deportes, toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya entra, dentro yo creo que cada jugador a entrar o no, o como estás tú. En el equipo turco está María Araujo, no sé si… Dí la entrevista con vosotros. Ah, ¿la viste? Sí, fue antes de que se discutara. Sí, cuando lo había de la lesión, todo eso. No sé si has podido hablar durante la serie o pudisteis hablar con ella, con lo sucedido, te explicó algo o simplemente no hablasteis de nada, de lo que ocurrió allí. No, 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 no hablamos de todo el tema este de allí, no hablamos nada. Lo único que yo crucé un par de palabras en el partido con Cornelius y se me acercó muy mona, la verdad, a decirme que lo sentía por el comportamiento de Mervry y ya está, no. Tampoco, entre nosotras, tampoco quisimos darle mayor importancia, quiero decir, es mejor dejarlo así, ya está. Mejor, mejor cerrar esto, porque dentro del límite del deporte siempre puede pasar estas cosas de trastalking, mientras no se supere esa raya que parece que sí que se pasó. Pero es que da rabia que te hagan eso también, lo que dice Vega, da mucha rabia que te hagan eso. Tú puedes perder porque son mejores que tú, tú has tenido un mal día, el trastalking ha existido siempre y eso va a pasar. Todas las categorías. Pero de ahí a jugar retas sucias no estamos en los campos de los años 80, de ahí de Grecia y de... Bueno, parece que sí que estamos. Por lo que dice Vega, parecía una discoteca móvil con humo, ¿no? Parecía el... No, no, he exagerado, he exagerado. Bueno, comentábamos estas semanas atrás con Víctor Lapeña, que también lo tuvimos, y con Elena Buenavida, que ha hecho referencia a Adri, que quizás el único equipo español que pueda desbancar ahora mismo a las turcas pueda ser Valencia. ¿Tú estás de acuerdo de que en pocos años podemos ver a Valencia ir reinando y levantando el título? En pocos años no, yo creo que el año que viene ya. Yo creo que vamos a cortísimo plazo. Yo creo que por la plantilla que veo que está haciendo Valencia y por lo que oigo que suena un poco para Fenerbahce o Kukurova, yo sí que veo a Valencia peleando con ellos por estar arriba en Euroliga. Así sí, vamos, lo creo firmemente. Y ya que hablamos de Valencia, vaya despedida en la fonteta que te dieron, ¿eh? Yo la he visto hoy cuatro veces. El vídeo dura. No te lo... 56 segundos y cada vez me emocionaba más. Te lo juro que lo he visto cuatro veces. Es impresionante. Yo no sé si tú te esperabas esa despedida y queremos saber qué sentías conforme te ibas acercando al banquillo y el público en pie, todas las jugadoras, todas tus compañeras como te aplaudían y te abrazaban. Cuéntanos ese sentimiento y si te lo esperabas. No, no me lo esperaba para nada. Además, iba con un poco de respeto y de miedo a ese partido porque lo que no me apetecía es retirarme con pitada. Porque veía la crispación de esa semana entre las dos aficiones y yo pensaba, jo, yo que no me he metido nada, que no he hecho nada a nadie, por favor que no lo paguen conmigo, que yo no tengo nada que ver en esto, ¿no? Entonces es verdad que antes del partido iba con un poco de miedo a decir, por favor, que no me hagan pasar por un mal rato porque, bueno, creo que no me lo merezco y no me gustaría. Entonces, cuando vi lo que, bueno, cuando empecé a escuchar los aplausos, ¿no? Y tal, es verdad que la gente en pie se paró el partido. Pues un piel de gallina porque era algo que, o sea, no es que no me esperara eso, es que me esperaba todo lo contrario, tenía mucho miedo a que sucediera todo lo contrario, entonces, no sé, me puse a llorar desconsoladamente como un bebé, que no me puse a decir a pucheros. No hay una foto decente de ese momento porque... Muy naturales todas, ¿eh? Eso, efectivamente. Entonces, pues eso, piel de gallina y pues súper emocionante. Y lo que he dicho, yo súper agradecida a la afición de Valencia porque de verdad que, joven, eso era un momento duro para mí. Bueno, el último partido de mi carrera, encima en mi casa, delante de mi familia y mis amigos, era como todo muy emotivo y era un momento difícil y duro y me lo endulzaron mogollón. Claro, además cuando te estás esperando, te estás haciendo dura para decir... Voy a aguantar el chaparrón. Que piten, que voy a aguantar el chaparrón y te encuentras lo que te encuentras, todavía te vienes más abajo. Aún es, no sé, te... El rebote, efecto rebote. Claro, es que te esperas una cosa y recibes lo contrario, pues madre mía, yo no me imagino, aquello tuvo que ser tremendo. Sí, yo quería, Vega, preguntarte sobre un tema que es bastante polémico también. El año pasado hubo un vídeo tuyo en una entrevista cuando jugaste contra Clarinos que Clarinos tenía impagos a muchas jugadoras, creo que jugó con muy pocas seniors, con muchas juniors y tú en la entrevista a vos partidos dijiste que eso no podía ser. Ahora hemos conocido la noticia de que el Barça ha salvado las pistas y ha vendido su... no sé si oficialmente aún está, pero va a dejar su plaza a Gran Canaria que también ha descendido. Creo que he confirmado, creo, eh. ¿Qué opinión te merecen estas dos cosas? Los impagos de Clarinos del año pasado y que se mantuvieran y pudieran acabar la temporada y que el Barça, sabándose en despachos, diga ahora con el dinero que mueve el Barça que vende la plaza y que... a Challenge. Bueno, lo de Clarinos, pues ya dije lo que pensaba en ese vídeo, que, bueno, me dio mucha pena la situación ahí, sobre todo por las jugadoras que las pobres tuvieron que dar la cara ahí. Creo que Clarinos está donde se merecía estar, que desde luego no era en Liga Fuerza de Madrid. O sea, que es decir, no había ninguna duda. No puede ser. Sí, ya se mantuvieron, creo que, varios años con impagos de historias que, bueno, creo que es que ya no tocaba que estuviera en la Liga, sino que si no iban a estar bien, ¿no? Y el caso ahora del Barça, pues me da mucha pena. Me da mucha pena porque al final ya no sé qué tanto responsabilidades del Barça, qué tanto responsabilidades de San Feliu, pero bueno, al final la imagen es del Barça y la imagen ha quedado fatal, ¿no? Que ahora no salgan en Liga y que no quieran un poco empujar eso. Entonces, no sé, como no sé muy bien de qué tanto por ciento de responsabilidad es de quién, no te sé decir, pero evidentemente queda raro, ¿no? Y ahora que venda la plaza y encima el que la compran la son Las Palmas, que bueno, quiero ver yo que Las Palmas cumpla y espero que cumplan con el convenio que hemos firmado. Porque bueno, hasta ahora ha costado que lo cumplieran y ha costado que cumplieran con muchos mínimos. Entonces, bueno, espero que si han comprado la plaza es porque de verdad se lo van a tomar en serio y van a salir como hay que salir ahora mismo en la Liga Femilandesa. Voy a decir, igual es una parida lo que digo, pero es que han ido, sobre todo cuando juegan fuera de casa, creo que Las Palmas han ido con siete jugadoras, ocho y no han jugado más, diría, ¿no? Porque han jugado las americanas 40 minutos, Lobel y compañía, creo, me suena. Sí, a nuestro partido en casa, es que no recuerdo bien, pero creo que vinieron siete o ocho jugadoras y porque habían viajado, no sé qué tres jugadoras nacionales, habían venido desde Madrid en extremis a última hora, pues para figurar ahí. Para el cupo. Creo que ese trato no es el correcto en Liga Femilandesa, seguro, y no sé qué circunstancias tendrán o cómo habrá sido todo, pero quiero pensar que si ahora de verdad salen, porque bueno, de algún lado habrán recibido más ayudas o ellos mismos podrán tener más volvencia, no lo sé, pero bueno, quiero confiar en que van a estar bien. Esto es un tema que viene de lejos. Adri, acuérdate que entrevistamos al presidente del Gran Canaria, creo que se llama Domingo, me parece, y nos comentó lo complicado que es para ellos a nivel económico el tema viajes. Es más, creo que solamente viaja de cuerpo técnico, si no me equivoco. Vega, no sé si tú te habrás fijado cuando lo recibisteis en casa, el entrenador, por supuesto, un fisio y poco más. Bueno, por eso necesitan unos mínimos para competir, ¿no? Y qué pienso yo, ¿y qué va a cambiar si no has podido? Porque esta entrevista que yo te hablo que tuvimos con Domingo fue en el 2021, si no me equivoco, y ya estaba así. Aparte, creo que, Vega, has jugado allí en Canarias como jugadora. Sí, estuve en el 2013, creo, 14, por ahí. ¿Y la situación sería similar en cuanto a viajes, staff? Sí, 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 en aquel momento la situación no era muy bollante tampoco. En ese sentido, es verdad que el equipo era el mejor equipo de los que hay ahora, o sea, no se sufría tanto, pero a nivel de medios yo creo que era parecido, yo creo que era parecido. Por eso te digo, bueno, a ver cómo salen. Yo quiero pensar que si han comprado la plaza es porque de verdad van a tener más ayudas y van a contar con eso, quiero pensar. ¿Y en el convenio se habla solo de salarios de jugadoras o también de incumplimientos? Si se incumplen pagos, se puede haber descensos. Claro, sí, el convenio se va a vigilar. Es algo que ya hemos hablado con la federación. Se va a intentar que se metan bastantes competiciones para que, bueno, evidentemente va a haber sanción para todos aquellos que no cumplan con el convenio. Porque es lo que siempre decimos, ¿no? Echar a la ley, echar a la trampa. Ahora veremos, bueno, qué triquiñuelas, ¿no? Se van creando para poder saltar el convenio o no cumplirlo. Quiero empezar que no muchas y, bueno, estaremos atentos para que eso no pase. Bueno, como mínimo, es un buen paso para empezar. Ya tenéis convenio propio, eso es súper importante. Es verdad, con muchas mejoras por delante. Es un primer paso que no tenían, por lo que dice, pero bueno, que... Es un primer paso. ¿Y cada cuánto tenéis previsto negociarlo? En principio, anualmente. Anualmente se va a renegociar el convenio. Sí, sí, 100%. Yo al final, lo que creo que hemos hecho ahora es un poco... Para mí, es un convenio de mínimos. Creo que hemos firmado mínimos. Se intentaron pelear otras cosas que, bueno, que no se dieron. Entonces, bueno, creo que a partir de ahora como que esto es un poco la pieza de toque, ¿no? La piedra de toque para empezar a crecer más e ir evolucionando y creciendo. Pero bueno, de momento es un convenio de mínimos, según me gusta. Pero Vega como presidenta de las jugadoras, ¿eh? Sí, ¿para cuándo candidatura? A ver, está Lucy, ¿no? Me parece. Deja, deja, deja. Está... Mira, está Lucy y hace un trabajo y de verdad lo digo, espectacular. La tuvimos aquí también. La tuvimos aquí, sí. Es increíble, de verdad. Es Lucy es increíble. Está súper enterada de todo, súper metida en todo y lo ha peleado, vamos, muchísimo, de verdad, muchísimo. O sea, el esfuerzo que ha hecho Lucy ha sido tremendo. Está muy en la sombra, son cosas que no se ven, pero ahora mismo sin Lucy este convenio no existiría. Y el resto de jugadoras, ¿tenéis feedback? ¿Has podido hablar con muchas jugadoras? ¿Están contentas de lo que de momento se ha conseguido? Sí, sí, sí. Hemos ido haciendo reuniones, vamos haciendo reuniones cada tanto periódicamente con las jugadoras. Hemos pedido llamadas donde estamos, bueno, las asociadas que se quieran conectar y donde, bueno, pues todo el proceso del convenio, por ejemplo, hemos ido un poco explicando lo que íbamos a renegociar. Hemos escuchado a las asociadas evidentemente para ver ellas también que opinaban, que querían o que pensaban que faltaba o por qué pelear más o por qué pelear menos un poco todo, evidentemente. Y en las reuniones, bueno, creo que ha sido bastante buena porque todo el mundo ha aportado un poquito y sobre todo queríamos explicar porque había muchas jugadoras que tampoco, también hay mucho desconocimiento a veces, ¿no? A nivel de jugadora de tus contratos, de qué tiene que haber, qué no, bueno, qué mínimos tienes que tener y hay mucho desconocimiento. Entonces, esas reuniones también han servido un poco para guiar y explicar. Yo creo que se ha puesto una base que es importante pero creo que, como ella ha dicho, es una base solo. Hay que trabajarla y como primer año está bien, pero hay bastantes clarioscuros en este convenio. Habrá que seguir luchando como está diciendo Lucy en la sombra o jugadoras de más peso para que todas esas jugadoras jóvenes que empiezan a jugar Liga Feminina pues tengan unos mínimos como tienen los chicos que al final es esta igualdad que es tan dispar que ellas no tuvieran ni convenio hasta este año. Eso es lo que es triste. Exacto, lo que pusimos en Twitter el día que salió el convenio que es un primer paso muy importante pero quedan muchos por dar. Quedan muchos por dar y estamos convencidos que lo van a dar. No sé si el hecho de que esté Elisa Aguilar nuevamente reelegida como presidenta de la FEP ¿tú crees que puede ser ventajoso para vosotras en este sentido? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, a ver, no lo sé. Yo quiero pensar que sí pero bueno porque Elisa también por ejemplo formó en su momento de hecho yo cuando me hice asociada estaba ella ahí de presidenta o vicepresidenta de las jugadoras también estuvo metida y yo estoy segura que ella va a hacer porque el brazo femenino crezca vamos, no me cabe la menor duda en eso. Siempre que anunciamos que tenemos una invitada o un invitado la gente nos envía preguntas y tenemos aquí unas cuantas Sí, pero con ella ha sido bestial el boom de preguntas que nos hacía la gente hemos tenido que seleccionar mucho Hemos tenido que hacer una criba en más A ver que habéis filtrado Nada, nos han obligado Aquí no hay filtro Voy a beber Voy a beber Bebe, ponte cómoda Bebe lo que parece ser agua Sí, parece ser agua pero aquí Es cinebra Agua de Valencia Exacto Empieza tú, Juan, Venga Mira, Mariano de Zaragoza nos dice que ahora que vas a la Villa Olímpica y vas a ser olímpica ¿Qué deportista tienes mucha ilusión por encontrarte? Uf, Rafa Nadal Me encantaría Me encantaría ver a Rafa Nadal Como mi ídolo desde pequeña su cabeza me encantaría meterme ahí dentro y aprender todo lo que él sabe y hace pero Rafa Nadal sin ninguna duda Te iba a preguntar por algún jugador de NBA pero hemos escuchado por ahí que no te gusta mucho la NBA que diría yo LeBron James Stephen Curry ¿No? Algunos de estos ¿Qué te pasa con Neuron el sextoamericano? A ver, los vería y seguro que me impactaría el verlos que son buenísimos todo lo que tú quieras pero es verdad que ser un sextoamericano no es algo que me haya gustado a mí nunca mucho no demasiado Y por eso ese puede ser el gran motivo porque seguro que ofertas no te han faltado que a mí me lo han dicho que tú no hayas jugado en la WNBA ¿O no? Hombre ese es el único motivo ¿Qué es? Sabíamos nosotros Lo ha confirmado lo que pensábamos Confirmado Estábamos en lo cierto Es el único motivo Cada verano ven, ven, ven y yo no, no, no me gusta no me gusta Hiciste un Frank Basker no de yo soy elegido pero es número 4 o 5 pero yo no voy Ella prefiere playita lo que ha dicho ahí Veranito en Valencia no irte ahí a Asiato Es una mujer de principios y convicciones Por favor Increbrantable Aparte cuando has estado un año allí por la NCA la Robert Morris es que justo ayer hacía un artículo de no me acuerdo quién era Ah, de Esther Castedo la de Lugo que estuvo allí de hecho es que justo un artículo me parece curioso Entonces ¿No te llamó la atención estar allí en la NCA? ¿No te llamó la atención el estilo americano este que hablábamos la semana pasada con la Peña por ejemplo? A ver, sí me llamó mucho la atención Eros que es tan diferente para mí es un baloncesto súper súper diferente no hay jugadas son como movimientos cortos no todo muy individual mucho uno contra uno los espacios son diferentes a mí es que no no me llama la atención o sea, lo siento sé que hay muchos fanáticos de la NBA y seguro que vosotros lo seréis No, no, no más que de Europeo Yo, por ejemplo Euroliga me gusta muchísimo la Euroliga la veo mucho la entiendo más igual también es desconocimiento de la NBA que no entiendo muy bien a veces cosas del juego Los pasos y eso lo que dices de conocimiento lo que dices Vega es de conocimiento mejor Euroliga algo más táctico que no el libre albedrío A ver, a ver yo tengo que interrumpir aquí lo siento por todos incluida Vega me sorprende muchísimo ella la plasticidad técnica que ofrecen los jugadores de la NBA juntado con la potencia física es que no la encuentras en ninguna otra competición del mundo o sea, un jugador de baloncesto tiene que saber aprobar y valorar la dificultad de la ejecución del juego de los jugadores de la NBA es que hace unas cosas una cosa es el apartado táctico y estratégico a nivel colectivo pero otra parte es la forma eso para los highlights y ya está pero tú ves cosas en la NBA que te quedas delante de la pandemia diciendo qué dificultad tiene sí, yo lo tengo claro quizás por eso como yo en mi vida me imaginaría haciendo nada de lo que hacen ellos por lo que tengo pues evidentemente igual también es por eso por lo que no me gusta pero creo que también ellos desde pequeños potencian también mucho eso en Estados Unidos trabajan muchísima técnica individual el físico y creo que por ejemplo se trabaja muchísimo eso y dejan un poco de lado el trabajo técnico táctico creo que se deja bastante de lado y en Europa igual a lo mejor somos un poco lo contrario porque a lo mejor físicamente no somos tan potentes entonces nos potenciaron un poco lo otro es un poco bueno eso para mí no es ni uno mejor ni peor que lo otro simplemente es diferente y me gusta más que el europeo Chino Fosal nos pide que ordenes estas cuatro copas Copa del Rey 2010-2011 la 2012-2013 la Liga del 2013-2014 y la Copa de la Reina 2022-2023 con Zaragoza ordénalas por importancia para ti y si ya te atreverías de matrícula dinos un recuerdo de cada una de ellas o sea son las tres copas y la Liga pues a ver la primera te pondría la copa de este año evidentemente seguro o sea de la del año pasado perdón seguro sí y momento pues te diría que que lo he hecho de levantar la copa y luego el día entrando con el autobús abierto ir entrando a la plaza a la plaza de España y suelo ver cabezas esta imagen la tengo grabada vamos a fuego en mi cabeza yo solo me giraba y les decía a mis compañeras por favor mirad todas quedaros con esto aquí vídeos por favor sí yo a las jóvenes les decía por favor quedaros con esta imagen porque probablemente no la vayas a vivir nunca más en puertas o sea ojalá sí pero lo dudo entonces bueno ese momento y luego pondría la copa de Valencia la primera copa que gané porque bueno la gané aquí en Valencia y fue súper chulo mi familia mis amigos bueno mi primera copa que tenía 19 años y fue súper súper guay la verdad además jugué y tal y bueno me moló mucho luego pondría la tercera la liga pondría la liga porque fue una liga que nos costó muchísimo ganando allá los grandes que en principio Rivas pues bueno estaba en Valencia y Salamanca y no éramos de los favoritos y bueno nos llevamos la liga y luego la última pondría la copa esta de Zamora porque además estuve lesionada de la rodilla y bueno estaba ahí un poco en un momento complicado y una pregunta Vega ahora que está esto tan de moda a nivel de formativo el coger la maleta e irse a Estados Unidos a vivir la experiencia americana en las jovencitas que finalizan la etapa junior ¿a ti qué te parece esto? ¿tú lo recomendarías formativamente hablando como experiencia de vida? ¿o vale la pena quedarse aquí en Europa y seguir con la trayectoria? a ver si Europa ofreciera lo que ofrecen allí te diría que se quedara en Europa pero como ahora mismo en Europa no tenemos infraestructura no sé un poco otro baloncesto que también creo que es bueno y te enriquece jugar otro tipo de baloncesto que a mí no me gustase no quiere decir que no me ayudase también a crecer y a un poco nutrir mi baloncesto con otras cosas entonces bueno yo siempre recomiendo ir porque siempre estás y creo que te puedes llevar muchas cosas positivas y sobre todo a nivel académico que yo principalmente es el motivo por el que no fui siempre mis padres han sido muy así con los estudios que también están muy cuadriculaditas exacto el inglés y luego la carrera que aquí en España estudiar una carrera y jugar a nivel profesional es prácticamente misión imposible y allí te ayudan mucho Ya para acabar Marteta de Valencia nos pide tu quinteto histórico de exjugadoras con las que has jugado por desgracia ya eres exjugadora que te has retirado entonces nos podrías decir una base una escolta un alero un ala pivot y pivot poniéndote a ti si quieres Sí No, no, hombre no, por Dios No soy tan atrevida e inconsciente A ver yo te diría mira te pondría a Elisa Aguilar a Clara Bermejo al 2 aunque también es un 1 pero Clara Bermejo al 2 Bueno, no Es que ahí me faltan posiciones Mira, voy a poner de base titular a Elisa y de base suplente a Clara ¿Vale? No sirve No sirve Va a hacer plantilla de 12 No, porque bueno podría ponerla luego quiero poner a a Cruz a Ana Cruz porque los años de Rivas creo que todos esos años han sido buenísimos Bancaras ya están en el Barça y tal pero bueno creo que es una jugadora leyenda para mí aunque sigan activo y luego pondría a Maya al 3 y luego por dentro pondría a Montañana al 4 seguro y luego al 5 te pondría Sancho Little es que va a pasar desde Sancho Little que no hay ninguna 5 nacional que me haya enamorado mucho y pondría Sancho Little Has nombrado a Ana Montañana entrenadoraza o sea que tiene un futuro por delante tremendo ¿tú te la has planteado? porque cuando te escucha hablar a veces el otro día escuché la entrevista con la Maya Valdemoro y hablabas de unas técnicas que tienes alma de entrenadora ¿te la has planteado? Hombre que no le gusta la NBA ya lo ha dicho ya lo ha dicho ya lo ha dicho el regalo europea se te ha quedado le ha marcado mucho esto es balcánica es balcánica método balcánico yo pues soy bastante he de decirte que en ese sentido bastante ya ya Vega Jibenovich exacto en orden en orden coño en la pista orden a ver a mí me me gusta pero es verdad que no me veo entrenador de 5x5 entrenador de 3x3 sí porque me gusta es algo para lo que me siento segura pero 5x5 lo veo muy complicado yo además soy muy old school y hoy en día el old school no se lleva tanto y entonces no sé si yo cuadraría mucho con lo que es el balcánico en entrenar hoy en día tendría que aprender mucho creo y suavizarme mucho para poder entrenar de 5x5 hoy en día bueno pues categorías inferiores te hablo porque a nivel profesional ni me lo planteo ahora sí que estamos llegando al final nos dejamos siempre para el final lo más bueno las mejores preguntas es el tema estrella a nosotros nos gusta mucho la música tú tienes pinta que también te gusta la música y ahora lo vamos a descubrir vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo nosotros sabemos quién era la DJ en los viajes del Casademón así nos lo confirmas la DJ la DJ ¿y quién ponía la música? de este año ¿quién ponía la música en ese vestuario? generalmente Petra Petra Jolisca Petra ponía Petra porque era su altavoz es que era su altavoz que ella mandaba era el más grande ¿no? es mis categorías eso es como el niño malo que juega que te viene de pequeño y te da la pelota o juega siempre o aquí no hay pelota no juega nadie no, no ella iba con el altavoz así on, next y era ella la que lo mandaba pero ponía música checa también ¿cómo va esto? no, no, no ponía más es verdad que bueno como ella está en Canarias ella se usa mucho reggaetón variaba bastante entre reggaetón y luego bastante música Joe Joe que digo yo americana que yo no se baila ni moverme pero que ella hacía las castigaba ¿cómo te persigue la música americana? toda la cultura americana ¿has visto? va a cenar hamburguesa hoy y si por aquella casualidad el altavoz fuera tuyo ¿qué música pondrías tú? yo te voy a dar aquí algunos estilos musicales a ver con cuál te queda Paco Pil Chimo Bayo música de la ruta del bacalao o además de la música más tranquila como la fúmiga zoo o insoma pues de la fúmiga sí que conozco algo y te diría de lo que has dicho de lo que has dicho un poco la ruta del bacalao chumba chumba tú te vas al bacalao chiquetete previo partido y tal más eso va a estar más activada entiendo si es post si es exacto si es rollo en el autobús un poco más tranquilo o tal soy de o sea es que claro me vais a decir que eres un poco rara lo soy pero soy un poco música antigua Antonio Flores Joaquín Sabina Ana Belén eso no es rara y después de la casificación a las Olimpiadas eso es tener buen gusto claro tener muy buen gusto eso es tener buen gusto no es rara raro es lo otro la movida madrileña ya tenemos algo en común exacto no es americano tú piensas Vega que Jesús es el jugador de la NBA y por eso se siente un poco frustrado no no Vega está jugado conmigo yo soy muy de old school y del básquet europeo y cuando entreno muy táctico pero puede dar fe ha sido entrenador mío durante seis años y no parábamos de hacer cambios de mano delante de una silla lo he trabajado mucho analítico uno por cero todo el rato lo he trabajado mucho cinco por cero todo el entreno y muchas vueltas a la pista esta gente Vega tocaba muy poca pelota durante los entrenamientos era muy físico bueno Vega Jimeno pues muchas gracias por habernos atendido te deseamos una suerte enorme y que este verano nos vengas con una medalla y si vienes con ella que estamos segurísimo que sí nos la dedicarás seguro nos la dedicas y el año que viene en septiembre no lo dudes en septiembre vienes aquí y nos la enseñas aunque sea en videoconferencia si es de oro te vienes a Barcelona y ya lo haríamos desde aquí ya todo gastos pagados aquí hotel pagado todo pagado no hay problema aquí no hay problemas aquí no hay problema no reparamos y nada Vega pues lo dicho muchas gracias suerte y nos vemos pronto un placer un placer un placer enorme muchísimas leyes a vosotros de verdad he estado súper a gusto y mola mucho lo que hacéis así que muchas gracias os sigo que sepa esto sigo y os veo muchas gracias nos quedamos con eso ya nos hemos ido emocionados hasta luego adiós chau 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 chau